Siempre pensamos que se ven a veces como muy alejadas las autoridades de los lugares más cententrionales de la República, pero con el caso de la Directora General, en el caso de la Subdirectora General, ellas siempre nos están acompañando de una u otra manera, ya han sido varias las oportunidades de visita al Departamento y siempre esa mirada desde Montevideo, la mirada desde otras realidades, nos ayudan a pensar y a mirar de otra manera la realidad, vaga la redundancia, de nuestro departamento. Siempre con aportes. Las personas que vienen con el ánimo de trabajar, de aportar, de sumar, siempre son bienvenidas. Y en el caso de Graciela, de Olga, de Las Heras también que está en el departamento, que en un rato va a estar por aquí con nosotros también, son personas que siempre vienen con esa mirada de motivación, valorando el esfuerzo. Hemos recorrido el día de ayer la zona de Bella Unión, encontramos actividades hermosísimas con maestros de niños, comunidades educativas. En el día de hoy, una presencia también muy especial, en la tarde con el presidente de Codicen, en un cara a cara con la comunidad que estaba muy esperado también porque ya se ha venido realizando en otros puntos. O sea, para el departamento de Artigas, en materia educativa, en todos los subsistemas, una alegría enorme de poder contar con toda esta gente. Pero más que nada, en primaria, contar con Graciela, con Olga en la visita, siempre es reconfortante. Bienvenida. Es importante, como decía el inspector, este contacto con los padres, pero principalmente también con los niños, con los padres, y ver de primera mano la situación de las escuelas del interior. La verdad, cuando venimos a los distintos departamentos, y en este caso acá en Artigas, y ayer en Bella Unión, nos gratifica mucho ver a las comunidades educativas empoderadas, trabajando, motivadas, con innovaciones, porque estamos hablando de un proceso de transformación educativa que estamos vivenciando. Pero hay experiencias en esta misma comunidad, esta escuela trabaja integrada, por ejemplo, con el jardín, adoptando la estrategia de trabajar por ciclo. Una de las estrategias que se va a adoptar para todo el país a partir de marzo del 2023. Pero además tenemos que decir la calidez también, la receptividad que tenemos de los distintos actores, y también la emoción de los niños. Ellos nos perciben como que nos acercamos a ellos como visitas, nos agazajan, nos saludan, y sobre todo corresponde, me parece también decir, el nivel de aprendizaje que uno nota, que la enseñanza, el proceso de enseñanza que llevan adelante todo el colectivo docente, desde los maestros, los directores, el cuerpo infectivo, tiene sus frutos realmente. Y en este caso, en esta escuela, por ejemplo, es bueno que la población conozca que se está dando un proceso de inclusión, inclusión de niños sordos, que ustedes saben que es una discapacidad bastante difícil para abordar, y sin embargo acá se trabaja con gente especializada, con una mirada positiva, con una mirada, diría hasta de alegría de poder incluirlos, e incluirlos en las mejores condiciones. Entonces, estar en el territorio para nosotros es la tarea más gratificante, ¿verdad? Estar en la oficina es parte de firmar expedientes, estar tratando situaciones complejas, pero cuando uno viene a territorio se reconforta por todos esos motivos. Y debo decir que en Artigas también hay otro tema a destacar, que es la participación de la comunidad y las familias. Las familias participan, las familias se acercan, las familias contribuyen, porque la escuela pública, en definitiva, es un bien público de todos, y se sostiene no sólo por el impuesto de primaria, por lo que el Estado aporta a través de rentas generales, sino básicamente también por el apoyo de la comunidad. Uno mira este edificio hermoso con unos cuantos años, y el nivel de conservación, de pintura, de cuidado, esto tiene que ver con el liderazgo del equipo directivo, pero también tiene que ver con la participación de la comunidad, comunidades comprometidas, y esa es la educación pública real, ¿verdad? La que no depende sólo de las autoridades y del Estado, sino que básicamente se construye en cada lugar día a día con todos. Y los vecinos, incluso aquellos vecinos, vemos vecinos, que ya no tienen hijos en la escuela, y sin embargo se acercan, participan, y creo importante convocarlos y invitarlos para esta tarde a las 6 y media, que va a ser el proceso que llamamos cara a cara, porque es una oportunidad para conocernos, para escuchar las visiones, las perspectivas, las discrepancias, es una instancia de aprendizaje colaborativo entre todos, y vienen las autoridades también de Codicen, cosa que invitamos entonces a la comunidad, a los vecinos, a ustedes como líderes que llevan adelante, también mostrar lo que pasa, y agradecemos, agradecemos porque los medios de comunicación generan, ¿verdad? Opinión, y en este local es importante que ustedes sepan lo que está pasando con la inclusión, para que la puedan difundir para todo el departamento, y contribuir a que siga siendo apoyada, ¿no? Me parece, Inspector, que es bueno, ya que estamos en este centro educativo, pedirles a ustedes que también puedan difundir, contribuir en esto, en esto de difundir las buenas prácticas que hay por todo el país. ¡Gracias!